Alegre, divertida, coqueta y multifacética. Así es Cuculí Morante, una de las actrices peruanas más queridas. Oye, qué regia, mírala. De infarto, de infarto. Y pese a que irradia felicidad, también ha tenido que cruzar caminos difíciles. Es el amor de mi vida, no es mi amor. Hoy en Reporte Semanal nos cuenta los detalles de su vida. A propósito del estreno de su nueva película, Reina sin Corona. Con este calor, cómo no parece un galán por acá, Dios mío, nada. Bueno, voy a investigar un poquito en esta playa, pero tú, tú que me estás viendo ahí, no te puedes perder Reporte Semanal, porque contaré un poquito de todo. Y verás si tengo o no tengo un galán, porque acá hay harto xerete, harto xerete. A ver, vamos a ver. Uy, Dios mío, me muero. Hay muy muy también. No, no, no hay mal agua, no, tampoco, no va, no va. Cuculí, llegó el verano, el sol, la playita, la arena. Te veo rey. Por favor. Gracias, amiga. Sí estoy con la ropa, voy acá disfrutando. Me encanta el verano, siento que el sol nos trae alegría. Y a pesar de las dificultades que se pueden presentar, creo que el solcito nos ayuda a poder disipar las angustias y las penas y sacar cosas creativas, ¿no? Para seguir sonriendo. Pero mira qué guapo, por favor, a ver. Una vueltita. Una vueltita, guau. ¿Cuánto tiempo ya te llevas preparando para mostrar tu cuerpo en el verano? Sí, con preparación no termino, todavía me falta para el objetivo que quiero. Subí 14 kilos en pandemia, por los emprendimientos, gracias, amigos emprendedores. Pero subí rico, subí rico. Y después la ropa hizo distanciamiento social conmigo y decidí hacer un cambio. Y dije, tengo que hacer algo. Sentí que era momento de cambiar mi estilo de vida, de alimentarme mejor y salir a hacer deporte. ¿Qué deportes haces para mantenerte en forma? Correr. Ya estoy llegando a 15 kilómetros, lo paré un tiempito, pero sí. ¿A qué hora te levantas? 6 de la mañana, más o menos estoy corriendo. Es una jugadora, mi amiga. Es que así menos tráfico, menos gente y menos sol para quemarte así con la marca de la ropa, ¿no? Cuéntame sobre tu faceta como actriz. Desde chiquitita me gustaba ver en la pantalla y decirle, mamá, yo voy a estar ahí, mamá. Claro, claro, claro. Como típico madre, padre. Y dices, ay, así, sí, ¿no? Yo de niña era muy graciosa porque imitaba a mi familia, cómo bailaban, cómo actuaban, como, ¿Quién soy, mamá? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Y quién era tu personaje de la familia favorito? No, todos. Pero yo mi papá, porque siempre he sido muy divertido, muy bailarín. Mi papá iniciaba cualquier fiesta cuando él llegaba y terminaba cuando él se iba. O sea, la primera bailarina era conmigo o mi mamá. O sea, que de ahí sacaste el talento para actriz. Sí, claro. ¡Dios mío! ¡Qué rico sol ha salido hoy! Está como para broncear, ¿no? Claro, por favor, rico, que venga, por favor. Y quiero estar así rostizada. Además de la actuación, ¿has estudiado alguna otra carrera? Sí, derecho. Estudié derecho. ¡Oh, derecho! Claro, mi familia decía, la actuación es un hobby, ¿no? Me decían, entonces tienes que estudiar una carrera. ¿Hace cuánto tiempo tu papi ya no está contigo? Siete años. Acaba de cumplir siete años. Hace unos días hubiese sido su cumpleaños de ochenta. Pero papá ha sido de una persona que me dejó entender que en la vida no estamos aquí solo para vivirla, sino para trascender. Yo le decía papucho, el papu, por eso le hicimos con mi hijo el papu. Y este, era mi papucho, ¿no? Era mi todo. Si tuvieras a tu papi cerca, unos minutos más, ¿qué le dirías? Lo abrazaría, no le diría nada, solo lo abrazaría. Veo que todavía está ahí presente tu papi y cada vez que lo recuerdas tu corazón se entristece, ¿verdad? Sí, es el amor de mi vida, ¿no? No, es mi amor. Es difícil porque nosotros como pensamos en manera carnal, ¿no? Que no está físicamente y extrañamos, pero somos un poco egoístas porque siento que él está bien. Mi hijo tiene una conexión con mi papá increíble. Hay cosas que de pronto aparece y lo veo y digo, eso es mi papá. O sea, o frases o formas. A veces me viene y me huele el pelo de la nada y mi papá sí es eso, ¿no? Y no sé, digo, ¿por qué has hecho? No sé, mamá, quería olerte. Una conexión increíble. Sí, es loco. Mi mamá siempre trata de recordar todos sus momentos de niñez. Mi casa parecía una granja porque tenía pollos, tenía conejo, tenía patos, tenía tortuga, tenía iguana, tenía perro, tenía gatos y periquitos. ¡Wow! Y mono. Los pollos sí los teníamos porque mi abuelo criaba pollos, nos regalaba. Pero así curiosamente iban desapareciendo y comíamos pollos. Bien raro era, ¿no? Y así los perros... ¿Pensaba rico o no? Sí, 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 pobrecito. Chicos, aquí va la pregunta de el valor de la verdad. El valor de la verdad, me muero. Ahí va la pregunta principal, lo más importante. Ya no hay cinta, mira. Lo más importante de este reportaje. ¿Cómo está el corazón? Mi corazón contento y feliz, me encanta, estoy disfrutando mi espacio, mi tiempo para mí. Lo que pasa es que en el corazón creo que, no sé si soy muy exigente o siento que merezco mucho más de lo que podrían hasta el momento ofrecer, lo siento. ¿Nigún galán todavía da la talla? No, yo quiero un corazón contento y feliz, bonito, de un amor bonito. ¿Que no sea un piqué? No, un piqué para nada. O sea, no, no me va. ¡No lleva la ola, Cúculi! ¡No, no hace cimiento! Pero escúchame, no lleva la ola y tú no sabes nadar. No, no vio no sé nadar. Ay, Cúculi, ¿sabes qué? Ya con tanta playa, tanto sol, ya me dio hambre. Sí, igual, amiga. Así que no te preocupes porque aquí nomás estamos en el rey de las conchas. Se come los ceviches más ricos. Sí, la verdad porque ya no aguanto, ya me voy a desmayar de tanta hambre. No, no me desmayo. Ves, vamos a comer, llévanme. Con ají, yo conmigo, 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 conmigo. Oye, mira, esas conchitas a la parmesana, se ven buenazas. ¿Y la dieta? Mañana, el próximo año. El lunes y el comienzo. Mmm, qué rico. Quiero que me cuentes un poquito sobre la película que estás a punto de estrenar. Sí, para comenzar quiero, mi suerte es que la película fue un reto para mí, justamente haciendo la película Reina sin Coronas, se me dio esta oportunidad de entrenarme, este, y aprendí un montón de cosas y ya no lo puedo dejar, ya, el full fitness ni nada. Y la película llegó a mi vida en un momento en el que realmente necesitaba, porque si bien es cierto, estas situaciones de la, de la violencia contra la mujer cada vez van aumentando. Uno siempre como mujer se sienta en la, en la necesidad de querer hacer algo para cambiar esos números, ¿no? Pero en mi caso, mi personaje llega para demostrar que la violencia se da en diferentes centros sociales y de diferentes mecánicas y no necesariamente de hombres. A veces la violencia va de mujer a mujer. Guime, ¿tú te llegas a identificar con tu personaje? De alguna manera, como actriz, sí, porque a mí me encanta ponerme lo que quiero a la hora que quiero y cuando lo quiero y muchas veces no está bien visto por las demás personas. A partir de cuándo podemos ver la película ya en los cines para de una vez comprar mi canchita y mi paco, mi gaseosa. 9 de marzo están todos invitados a ver Reina sin Corona, espero que lo disfrute. Yo te aseguro que ni vas a terminar la canchita porque vas a estar así. Todo el tiempo te tiene en vilo la película. ¿Sabes qué? Lo que voy a aprovechar en disfrutar es mi ceviche. Ah, por supuesto, vamos a comer. Ahora sí, aquí regresamos. Ahorita mismo, queridos amigos, estamos yendo a recoger a mi chiqui de su taller de verano. Amorcito, espéreme que ya llego por ti. Porichito. Chicos, ¿quién llega primero? 3, 2, 1, va. ¡Muy bien, Miguel! ¡Estoy jugando! ¡Qué encantada! A ver, corren las apuestas. ¡Eso! ¿Cómo es tu espacita como madre primeriza? Bueno, la verdad, educándome siempre porque creo que ahora no hay mamá perfecta, así que yo le he dicho a mi hijo que también soy imperfecta, me puedo cometer errores, pero me gusta que en el camino podamos conversar. Creo que hoy por hoy, con sus 9 años, conversamos bastante y nos vamos diciendo las cosas que vemos en el otro para mejorar, ¿no? La quiero mucho. Yo creo que él también tiene sus dotes artísticos. Sí, claro, sí, de todas maneras. ¿Y quieres ser actor o no? No, pero sí, en momentos peligrosos, ahí sí podría actuar. ¿Qué es lo que quieres ser de grande? Es futbolista. Pero yo siempre soñé con ser mamá y definitivamente lo disfruto en el día a día. No es fácil, pero es bonito que cada día sea diferente e inesperado. Alessandra Graña nos dio un cuadernito de nombres con sus traducciones y su papá y yo elegimos tres que nos gustó mucho y tocábamos la barriga y decíamos, si patea es que le gusta, según nosotros. Entonces decíamos los nombres y justo pateaban Camila. Dijimos, no, 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 ya hay que decirlo en desorden otra vez, seguramente no funciona así, de pronto hemos entendido mal. Lo preguntamos y nuevamente tres veces lo hicimos y efectivamente decimos, o le encanta o lo detesta, pero está pateando en ese momento. Así que le pusimos dos nombres por si acaso, ¿no? ¿Qué es lo que sientes por tu mami cuando la tienes cerca? Siento amor, me gusta estar con ella, siento felicidad, siento que estoy seguro. Bien, carrito, bien, 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 rápido, rápido. Cuculí me acaba de invitar a su nuevo emprendimiento porque dice que aquí voy a encontrar unas cositas para renovar mi closet. ¿Qué tal? Vamos a tocar la puerta, el timbre. Cuculí, por favor, me muero de ganas de probarme esas nuevas vestimentas. Sí, buenazo. ¡Ay, reja! Ya estoy lista para mi transformación. Por supuesto. Pase por acá, bienvenido. Síganme los buenos. Realmente es un espacio muy bonito que nos ha dado nuestro amigo y socio estratégico junior que les voy a presentar en un momento porque él hace sus verdaderos zapatos acá, ¿no saben? Y la ropa que tenemos mi socia y yo que se llama Soy Imparable. ¡Wow! O sea, que día yo también voy a quedar imparable. Por favor. Acá estamos modelando, por ejemplo, mi faldita. ¡Wow! De infarto, de infarto. Por favor, hay varios colorcitos por aquí para que veas. ¿Saben qué? Cuculí me ha prometido que hoy me va a transformar. Va a encontrar el look ideal para mí. El manos de la hoja para poder cambiar la diánsula. ¿Hacemos ahorita mismo? Ahorita. ¡Así! ¡Listo! ¡Tarararararán! Coqueta, coqueta. Lista para la fiesta, chicos. Te asesoramos para el outfit y también para los zapatos. O sea, acá te vas con el outfit completo. Ahora me convertí en una princesa, Carlitos. ¿Tú qué dices? ¿Quedes regio o no quedes regio? ¡Sí! Ella es toda una reina. El talento y la corona lo lleva en la sangre. Cuculí Morante, la imparable. ¿Parece que sí? ¡Oh, Dios mío! Parece que ya encontré a mi gala. Mire ese chico, por favor. ¡Ahí voy! ¡Espérame! ¡Ay, por Dios! ¿Cómo hago para...? ¡Uy! ¡Espérame, guapetón!